De todas formas, tamaños, colores y sabores, la creatividad fue la principal invitada a la degustación del curso de pastelería del Instituto Nacional de Aprendizaje este 2016. Los estudiantes sacaron todo su potencial para que decenas de personas disfrutaran de la buena mano generaleña. Bueno, hoy la conclusión del programa pastelero, que es un programa de 560 horas, ellos salen con un técnico en pastelería, luego de aquí van para 100 horas en práctica supervisada en diferentes hoteles del país, como es el Mario, el Parador, la Altagracia, luego aquí la Hotelera del Sur, son muchachos que ya están preparados para poder trabajar en cualquier pastelería. Si usted considera que esto es obra de maestros de la pastelería, pues permítanos contarle que todos ingresaron sin saber mucho acerca de esto. Luego de las lecciones en el INAH y con mucha creatividad de cada estudiante, se le da vía libre a la creatividad para crear estos espectaculares platillos. Los estudiantes ingresan sin saber absolutamente nada, yo preparo desde el inicio, aplico tecnología aplicada a las materias primas para que ellos tengan conocimiento en todo lo que es el uso de la materia prima. El INAH aporta todo, el INAH aporta absolutamente todo, hasta los uniformes les dan becas para que ellos estudien, todo es totalmente gratuito. Bueno, para mí este grupo ha sido uno en 15 años de trabajar con el INAH, uno de los mejores grupos podría decir. Es la primera vez que doy pastelería, siempre me enfoco más en la decoración de queques. El grupo ha sido seleccionado muy bien, hay gente muy joven, entonces tiene mucho más creatividad. No quiere decir con eso que nosotras las personas adultas no podamos, pero ellos tienen mucha más creatividad para desarrollar cosas diferentes. Antes se les enseñó todos los pasos en la decoración y en la pastelería, entonces ya ellos saben todas las técnicas básicas de lo que es la pastelería y de ahí ya hay creatividades, o sea, fórmulas de ellos propios. Dentro de la clase se encuentra Denis Arias, quien reconoce que este ha sido un curso de mucho provecho para su crecimiento profesional. Pues el curso consta de seis meses, como mi profesora les dijo, y para mí ha sido una experiencia muy, muy, muy bella, porque he aprendido demasiadas cosas y es una herramienta más para poder desenvolverme en el campo de la repostería. Bueno, como pueden ver, tengo de degustación una torta sácher, que es a base de chocolate, con más chocolate, y mariposas de palmeras, de pasta de hojaldre, que es a base de pasta de hojaldre con azúcar, con bastante azúcar. Otra que también aprendió y le sacó provecho al curso fue el idiat picado. Bueno, la verdad uno aprende bastante porque es una experiencia bastante bonita, tiene sus ventajas, ¿verdad? Diez buenos, diez malos, pero gracias a la profesora Roxana Salazar, uno aprende bastante, hemos aprendido bastante del curso y parte de nuestra decoración de hoy que ella nos ha enseñado. ¿Qué fue lo que usted, lo que está mostrando hoy, si nos puede explicar? Bueno, tengo lo que son unas galletas de coco, un mousse de moras y unos nidos de amor con fresa y unos cruzán de rellenos de pollo. Por su parte, Cintia Hernández resaltó la importancia de poder ser partícipes del nuevo curso de decoración, que representa un refuerzo a este técnico que obtuvieron. Vieran que estamos más que satisfechos y agradecidos con el INAH, porque además de brindarnos este curso de pastelería, nos están dando la oportunidad para seguir con un curso de decoración, que sería como culminar un bachillerato y sacar una licenciatura, ¿verdad? Esto es un aporte invaluable para las personas jóvenes de la zona, ya que nosotros, por medio de esta labor que estamos aprendiendo a realizar, ¿verdad? Podemos generar microempresas, generar nuestro propio trabajo y brindarle trabajo a otras personas dentro de la zona. Ahora estos estudiantes se preparan para ingresar el lunes a realizar su práctica profesional en diferentes cadenas hoteleras.